Música Buenas chicos, como estáis? Estamos en un nuevo vídeo y en el día de hoy lo que vamos a hacer va a ser cambiarnos la base y el manillar de base me voy a poner esta de aquí que es una Blitz, creo que se llama es una nueva marca que ha salido hace poco es bastante trigger por lo que parece y no sé si es resistente la verdad nunca la he probado pero yo creo que será bastante buena para que me dure unos meses y catarla un poco y de manillar tenemos mi antiguo analog rojo que lo tuve hace mucho tiempo, hace bastante como un año o dos quizá bueno dos no, pero un tiempo y lo vendí, se ha desgastado bastante pero no sé si se aprecia que está un poco picado pero bueno, le meteré una repasada de pintura y lo usaré, como veis tampoco es muy largo, es como no sé lo corté hace tiempo así que no me acuerdo ni las medidas ni nada pero se le ve trick, es la verdad así que ahora me montaré estas dos piezas y en cuanto tenga el scoot montado que lo tengo aquí al lado, por cierto me he puesto me he cambiado los manguitos bueno, me he puesto otros manguitos negros y la lija, pues como veis me la cambiaré también bueno, dejaré la de la base porque ya está bien esta de aquí ya también está un poco en la mierda y sucia no sé si se nota y seguramente en este scoot me ponga cuatro pegs porque la parte de atrás pues el tornillo debe de llegar seguro así que ahora vamos a montarlo a ver cómo queda y vamos a probarlo luego antes de que empecemos a montarlo quería deciros que se me ha olvidado que el otro día patinando me hice como un pequeño esguince en la muñeca y no podré patinar durante bueno esto hace como tres días así que ya han pasado tres no podré patinar durante media semana más más o menos o así pero cuando esté recuperado ya grabaré el vídeo en plan lo que ahora vais a ver porque de momento no puedo y también quería enseñaros que me compré aparte de la base y el manillar estas ruedas 120 que también son creo que Blitz que no sé yo si son muy buenas porque os digo que nunca he visto esta marca pero como veis son no sé parecen las Blunt pero no sé si serán buenas la verdad lo que pasa que estas no me las podré poner porque mi Ford Elite es 110 y la rueda 120 así que supongo que quizá las pongo en un segundo scooter que me haga o quizá las vendo no sé ya veré lo que haré así que como he dicho vamos a montar el manillar y la base y a probarlo luego bueno chavales ya estamos en el skatepark ya han pasado tres días desde que grabé lo de montar el manillar y tal así que ya tengo un poquito mejor la mano ya puedo patinar un poco mejor la verdad y el Scud lo monté y me quedo tal que así con los cuatro pecs uno rojo porque no tenía más negros con el S-C-S-Bloom las ruedas District las EG al final estas puestas y el manillar Aralove que está bastante bien así que ahora cuando se vaya un poquito la gente y el calor vamos a darle algunas cositas en plan de bowl y tal más o menos flojo para no hacerle daño y a probar el Scud un poquito vamos a darle bueno pues estamos en la pool de Lleida y como podéis ver está totalmente inundada o sea no se puede montar ni de broma no es que haya un charquito no es que haya hasta profundidad o si eso ya está una culebra por ahí no se puede montar menos mal que tenemos este trozo de piscina porque si no se ve que no es que haya llovido sino que el desagüe ese de a ver donde está por ahí más o menos pues se ha roto y ha salido el agua para afuera para afuera para afuera y se ha quedado así hasta que no se lleva subiendo esta rampita y se llega ahí no me preocupo mucho así que vamos a probar como va la patineta y se ha roto y se ha roto y se ha roto bueno bueno ahora vamos a salir un poco de la pool nos vamos a poner a treasher un poco por los cajones de ahí a ver si quiero algo cheta y co para la gente que le gustan los gris Y a ver que sale, chavales Y a ver, chavales Y a ver, chavales Vamos a hacer esta parada y se puede ver Como se sigue montando Que hacía esto, como hacía esto Y a ver 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 Bueno pues chicos para tomar el video vamos a tirar un poco de trucos en la bowl de playout así un bebecillo que no creo que hayáis visto así que a ver si me chato un poco y me salen las cosas Vamos a ver Vamos a ver Bueno chicos pues hasta aquí va a ser el video de hoy ya que me está empezando a doler la mano un poco y estoy un poco reventado de patinar así que vamos a dejarlo aquí espero que os haya gustado para el próximo le deis más apoyo a ver si no tardo tanto en subirlo le deis un buen like compartáis y adiós